¡Vamos a comenzar con los aportes y reflexiones de nuestros invitados! En primer lugar, nos dirige la palabra Leo Richardino, periodista. Lo primero que podríamos decir es que es un libro que no podría haber escrito un mal orador nunca. Porque de así parte el libro, ¿no? Creo que todos hemos conocido, disfrutado y admirado las dotes naturales de Agustín Rossi como orador en la Cámara de Diputados. El resto ahora de luchar a la concejala por el Frente para la Victoria, vicepresidenta primera del Consejo Municipal de Rosario, señora Norma López. Bueno, podemos estar aquí. Gracias Agustín por la invitación. La lectura del libro, la verdad que nos ha puesto a muchos de nosotros en la tarea de militantes, en la tarea de partícipes activos de todo este proceso, en estado de emoción. Porque no hace más que recordar cómo fue nuestro proceso, el proceso de Agustín y como gestor de muchas de las leyes que junto a Néstor y Cristina forjaron esta etapa de 12 años de leyes que tienen que ver con acceso a derechos. Cada uno de nosotros cuando milita y participa, lo que analiza, lo que intenta y sobre todo lo que desea es sentir una comunidad, una comunión de ideas en lo que es un proyecto nacional y que ese proyecto nacional nos albergue de cada sector donde nosotros militamos. Y eso sucedió a través de esta propuesta. El discurso, insisto, no es solamente tener dotes de orador, coincido plenamente en lo que decía recién Leo, coincide también en cómo uno escucha a la sociedad y cómo se escucha a los distintos sectores y a los compañeros. Y así podemos ver cada una de esas escuchas en los discursos de Agustín en las distintas etapas. Y Agustín pudo generar esto de escuchar, incluir, contener y proponer en conjunto. Y también se generaron muy buenas alianzas porque es imposible, si uno no tiene una cohesión con los diputados y diputadas, poder ser un excelente presidente del bloque como lo fue Agustín al momento de sancionar cada una de las leyes más importantes de los últimos 50 años. Les recuerdo cuando murió Néstor. Ella tenía el discurso armado. Pero necesitaba escuchar de cada compañero qué era lo que había sentido ante la muerte de Néstor. Cuál era su tristeza, qué rescataba. Y de hecho que cada una de esas cosas las tomó y las volcó en el discurso. Lo mismo sucedió con el matrimonio igualitario. Lo mismo sucedió cuando fue el debate por las jubilaciones y el debate en el cual Germán Abdala volvió a ser una bandera en el Congreso de la Nación. El discurso de Agustín es acción. Insisto, desde la comunicación el discurso es acción plena. Y esa acción plena tiene que ver con lo que se construye desde la formación ideológica, desde la formación política y cómo uno pone en el cuerpo y la decisión en la toma justamente de los cambios y las transformaciones más importantes. Por eso, sin lugar a dudas, Agustín Rossi es hombre de palabra y para nosotros es un orgullo. Muchas gracias. Gracias. El también periodista y licenciado en Ciencia Política, Coco López. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación que me han hecho los organizadores de este acto para compartir con ustedes la presencia del libro de Agustín. Anticipo que en algún momento de mi intervención se puede escapar el sobrenombre Chivo. No lo tomen como un exceso de confianza con un ministro. Pero el propio Agustín señala en su libro, en el capítulo referido a la nacionalización de YPF, que después de su discurso, el hashtag Chivo Rossi se convirtió en trending topic. O sea que él mismo reconoce, digamos, su doble personalidad, de ministro y de Chivo Rossi. Horacio González en el prólogo dice que Agustín honró tradiciones parlamentarias que en la Argentina cuenta con figuras decisivas y cita, entre otros, a De la Torre y Palacios. Muchos de nosotros hemos hecho discurso de barricada en una asamblea en la universidad, en la calle, en una manifestación, en una asamblea obrero estudiantil. Agustín hizo su discurso en el Congreso Nacional. Hay una diferencia. No porque sea más importante el Congreso que una asamblea universitaria, pero yo tengo la concepción como defensor de la política que el Congreso Nacional es el sitio donde deben darse los grandes debates nacionales, que algunos políticos prefieren ahora reemplazar por apariciones en programas de TV de distinto formato y con participantes heterogéneos, que pueden incluir, ¿no es cierto?, de jugadores de fútbol. Lo puedo decir acá porque si alguno me escuchó, ¿por qué los candidatos presidenciales siendo legisladores no participan en los debates de la Cámara? Por ejemplo, allá se votó la Comisión Vista Cameral para analizar las cuentas truchas en Suiza. ¿Qué diferencia hay de tener una cuenta trucha en Suiza viabilizada o llevada a Suiza a través del HSBC con lo que denunció de la Torre de que el frigorífico Anglo guardaba la doble contabilidad en un barco? Entonces, ¿cómo podemos honrar a de la Torre y no votar la Comisión? ¿Alguien me lo tiene que explicar? ¿Cómo podemos honrar a de la Torre o a Palacio y no votar la Comisión? O sea, de la misma manera que muchos repasamos discursos políticos latinoamericanos para hacernos un cuadro de la historia de nuestra región, hombre de palabra puede leerse en ese mismo sentido. Si yo tuviese que definir en una frase, en pocas palabras, el trabajo de Agustín, diría simplemente que es un libro de historia argentina escrita por un militante. Muchas gracias. Yo digo, hay cuatro tipos de libros, ¿no? Los libros buenos, los libros malos, los libros que no son ni buenos ni malos, son relevantes, libros que no nos generan ningún interés, ni siquiera para pelearnos con ellos, y los libros singulares, es el libro que tiene alguna característica que los distingue, un cierto interés diferencial, y el libro de Agustín es un libro singular. Es un libro que es un balance, hay un balance, hombre de palabra, Agustín nos presenta un balance. ¿Un balance de qué? Un balance del kirchnerismo, al menos hasta el momento que Agustín deja de ser presidente del bloque, y un balance del mismo. Es decir, ¿qué hice yo como jefe del bloque del kirchnerismo? Digo, creo que Agustín transmite en el libro la sensación de haberse sentido ante una gran responsabilidad histórica. Me dieron una gran oportunidad. ¿Qué hice con esa oportunidad? Y creo que él cree, y yo también creo, y todos creemos, que estuvo bien a la altura de esa responsabilidad. Y este libro refleja eso, es decir, refleja la sensación de un vértigo, de alguien que quería ser redacto o concejal, y lo llamó, dijeron Agustín, te toco otra tarea un poquito más complicada, y ahí estuvo él, y ahí estuvo respondiendo a un momento clave de la Argentina, un momento que significó una gran transformación y que tuvo situaciones muy vertiginosas, muy difíciles, y que Agustín va describiendo en todo este libro, que es balance y es una biografía política. ¿Por qué gustan tanto discursos de Agustín? Y esto es así, y esto no es obsecuencia, son discursos que despertaban aplausos, que entusiasmaban. Bueno, porque Agustín tenía y tiene esa capacidad de combinar el argumental con el conmover, que no es fácil eso en política, ¿no? Es decir, poder argumentar con transparencia y movilizar el entusiasmo en que hay con luchar. Esa combinación no es sencilla. Estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? ¿Qué incertidumbre? La incertidumbre es pensar qué es lo que viene. ¿No estaremos a las puertas de un nuevo cambio de vientos? ¿Cuál firme la identidad del kirchnerismo en estos momentos en que incluso algunos candidatos propios nos generan esa incertidumbre? En esa duda no quiero arriesgar. Y como no quiero arriesgar, ojalá Agustín Rossi sea el futuro presidente de los argentinos. Yo soy responsable ante el Congreso de la Nación, el periodista Rodolfo Montes, corresponsable del diario La Capital, acreditado en el Congreso. Yo digo, un libro necesario, un libro esclarecedor, y un libro que da una especie de escalofrío, de emoción al leerlo, aquello que de algún modo hemos estado cerca de ese proceso político, cerca del Congreso, y cerca de Agustín Rossi en muchos de esos momentos. El poco tiempo existente entre un hecho y el otro, cómo se fueron sucediendo los distintos momentos, es realmente, creo que Juanjo utilizó la palabra, una cosa vertiginosa. Y verla ahora toda junta, con un poco de distancia, empieza a darle una dimensión que la verdad que en el momento, cuando uno la tiene al lado, la circunstancia no la valora en toda su dimensión. Creo que cuando pase más tiempo, todavía va a ser necesario escribir más libros de esta época, de este tiempo fabuloso que vivió la Argentina y que sigue viviendo. Creo que lo de Agustín es la expresión más acabada de 10 años de política, 8 años de política de kirchnerismo, y creo que la Presidenta de la Nación encontró, primero Néstor y luego Cristina, encontraron a Agustín Rossi, el jugador que nunca hubieran imaginado que pudieran encontrar, y a él le deben la gran parte de los logros obtenidos, sobre todo en el plano parlamentario, por el kirchnerismo, que cambió la tendencia de las decisiones políticas en los últimos 8 años en la Argentina. Por eso, bueno, adelante Agustín, gracias. Reiterarles a Norma, a Juan, a Coco, a Rodolfo, el agradecimiento por haber estado en este acto y compartiendo estas reflexiones sobre el libro. Y de acuerdo con el hombre de palabra, es como el Ministro sabe que está organizado el acto, pero nos permitimos, señor Ministro, cambiar, modificar un poco el esquema. Por unos minutos, si usted está de acuerdo, por un momento alguien se va a convertir en el joven de palabra, en Nacho, el hijo de Agustín Rossi. Querido viejo, hoy necesitamos decirte algo, porque como hijos tuyos que somos, ponemos nuestros sentimientos en palabras. Hemos vivido muchas cosas a tu lado, hemos visto muchas de tus luchas, a veces con éxito, a veces no. ¿Sabés que no nos podemos olvidar, pa? Aquel día en que sentimos que te abandonamos en medio de esa turba a gente que solo insultaba y gritaba, que golpeaba cacerolas allá en la puerta de casa. Mamá nos cubrió una manta en el asiento de atrás de la auto para que no nos vean, y salió como pudo, defendiéndonos como una leona a sus cachorros. Y vos, viejo, te paraste con Tali, nuestra fiel perra, en la puerta frente a ellos y le diste la cara. ¿Para qué, pa? Si no tenías nada. Más o menos como yo, que tenía siete años, que le pregunté a mi hermana si venían a aplaudirte, y solo me retó y ordenó que calle. A las pocas cuadras, mamá estuvo la marcha, se reclinó contra el volante y estalló un llanto. Sabia le acariciaba el pelo y yo le pregunté, ¿por qué hacen esto, mami? Solo me dijo, porque tu padre defiende con hechos sus ideales. Después de un rato de silencio, en mi inocencia pregunté, pero, ¿y eso no está bien? Y hoy, que ya pasaron seis años de ese hecho, que nomás en tu libro, y de tantos otros que no nombrás, que sabemos que te has bancado, queremos decirte que no nos alcanzan las palabras para decirte a los orgullosos que estamos de ser tus hijos. Que vamos a seguir bancándote, porque sos nuestra guía, nuestro tiempo a seguir, simplemente porque además de ser nuestro papá, podemos decir que le pones vida con hechos tus palabras. Tus hijos, Nacho y Sal. Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, señor Ministro de Defensa de la Nación, Ingeniero Agustín Rossi, hombre de palabra, el momento de escucharlo. Bueno, la verdad que no lo esperaba, pero muchas gracias. Bueno, la verdad que el libro también es un panel, es una parte de, por relatarlo, una parte importante de la historia de mi vida de estos años, por la intensidad y por todas las cosas como se vivieron, como se fueron dando durante todo este tiempo. Lo he dicho en algún momento, lo vuelvo a decir, digamos, este proyecto político que me ha privilegiado de diferentes maneras en diferentes momentos, ciertamente también me ha dado el privilegio de poder contar una parte de mi vida con un libro. Y que todos ustedes estén acá hablando de este tema o viniendo a escuchar sobre eso, digamos, ¿no? ¿Por qué salió la idea del libro? Bueno, como suelen suceder estas cosas, no son propias, ¿no? Yo recuerdo el primero que me lo dijo fue en uno de los debates finalizado el discurso en la Cámara de Diputados, Jorge Cosia, el exsecretario de Cultura de nuestro gobierno que fue diputado nacional me dijo, algún día tenés que construir una antorogía, digamos, ¿no? con todos los discursos porque son muy buenos y porque le pueden servir y le pueden servir a muchos, ¿no? y bueno, era una idea que estaba y que fue madurando en la medida que dejé de ser presidente del bloque porque la verdad que si hubiese sido, hubiese seguido siendo presidente del bloque estuviese estado no escribiendo un discurso, un libro sobre los discursos sino preparando un nuevo discurso, digamos, ¿no? Entonces era imposible tomar la distancia, la toma de distancia me permitió quizás ponerme en ese en ese lugar con con mayor claridad, digamos, ¿no? con tomar mayor dimensión de lo que se podía de lo que se podía hacer y y decidimos bueno, empezar a trabajar en esta idea y estructuramos el libro a partir de a partir de los discursos discursos que tienen singularidades algunas específicas que la da el hecho de ser presidente del bloque, digamos, ¿no? El presidente del bloque del oficialismo es quien cierra todos los debates parlamentarios, es el último orador previo a la votación en la Cámara en la Cámara de Diputados, es un momento singular en el recinto, en general están la mayoría de los diputados sentados en sus bancas, no habla con con un recinto vacío, al contrario, digamos, ¿no? donde están la mayoría porque se tienen que volver al recinto porque inmediatamente después se produce la votación. Yo también te fui dando o fui encontrando una singularidad en el discurso, Juan hablaba de los momentos, yo siempre intenté armar mi discurso con tres momentos que no faltaban, después había más, en algunos hubo más pero siempre como mínimo hubo tres, un primer momento que lo utilicé siempre era argumentar técnicamente la defensa del proyecto, esto que Leo Richardino decía recién, si estudiaba sí, claro que estudiaba porque la variedad de los temas exigían que había que ponerse a estudiar, digamos, en cada una de las leyes, nunca ingresé al discurso inmediatamente por sobre, inmediatamente a los argumentos políticos, siempre intenté darle argumentos técnicos que a veces significaban reforzar algunos que se habían dado mis compañeros de bloque o a veces eran dar nuevos argumentos para fortalecer la posición, otro momento que tenía que tenía el discurso era sí el de refutar los argumentos opositores en general en los debates cuando me tocaba hablar a mí yo hablaba después de diez o siete u ocho discursos opositores de presidentes de bloques opositores y en general utilizaba ese momento para argumentar o refutar esos argumentos y el último momento que siempre tenía era el momento de incluir lo que estábamos tratando el proyecto de ley que estábamos tratando en el marco de una cosa más amplia que es el proyecto político que nosotros defendemos y que nosotros en los cuales participamos y eso me ayudaba mucho porque tampoco son muchos minutos no son veinte minutos lo que tiene el presidente del bloque del oficialismo para cerrar ese discurso nunca leí las veces que intenté leer me dispersé no me ayudaron a precisar el discurso si tenía un ritual que era una hora o una hora y media antes de que yo sabía que iba a tener que hablar me iba de la sesión me encerraba generalmente solo en mi despacho en el bloque diputados y ordenaba en mi cabeza las ideas como para que salgan de la forma más fluida posible ¿cómo elaborábamos esos discursos? bueno había un enorme trabajo del grupo asesores que tenía como presidente del bloque en muchas oportunidades he llegado a tener dos o tres dos o tres líneas discursivas o líneas de acción como para como para encarar ese discurso a veces tomaba una a veces mezclaba muchas de muchas de esas o a veces no 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 tomaba no tomaba ninguna ese grupo de colaboradores en general tenía varios de ellos tres o cuatro estaban observando toda la sesión o en el recinto a través del circuito cerrado de la de la cámara de la cámara de la cámara de diputados escuchando los discursos de los de los opositores digamos ¿no? los discursos opositores son un gran insumo para el presidente del bloque oficialista digamos ¿no? para para responder ante esas ante esos elementos en muchos momentos frases o o momentos que que utilicé en el discurso que después fueron muy muy lo utilicé muchísimas veces me los dieron el grupo de colaboradores digamos Norma ya era concejal cuando cuando murió Néstor Kirchner pero yo le pregunté le pedí a ella que que me tire ideas sobre ese discurso ese discurso fue sin duda el más difícil el otro día un periodista me 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 hacía una nota y antes de empezar la nota me pasaba antes de presentarme había pasado un pedazo de discurso sobre que era el discurso de homenaje después del fallecimiento de Néstor y y me decía dice se reconoció y yo digo la verdad que me costó reconocerme me costó reconocer el tono de voz el timbre de voz en lo que me pasaba y y seguramente era un timbre de voz distinto porque estaba conmovido por por la situación y por el hecho de lo que significaba de de lo que significaba ese ese momento ¿no? pero Norma me dijo esta idea que yo la utilicé en ese discurso de que Néstor a veces hablaba en borbotones porque era tanta la cabeza que tenía tantas las ideas que tenía que era que las quería como que la quería sacar rápida y que por eso a veces pisaba frases eso pisaba conceptos digamos ¿no? y esta fue una cosa que me dijo Norma en ese en ese en ese debate digamos ¿no? y así puedo contar de cada uno de los de los colaboradores que no están nombrados precisamente porque en el libro le hago un agradecimiento especial a Germán Martínez que fue quien le lideraba ese grupo de asesores y que allí salieron muchísimo de los muchísimo de los insumos que que utilicé para 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 el discurso pero también hubo un discurso que yo sentí que no que las cosas que me que me alcanzaban previamente no no me terminaban de llenar y y ese fue el discurso del matrimonio igualitario que tenía buenos argumentos pero que eran todos argumentos que no me acercaban al tema sino que por el contrario me ponían como como un relator como un espectador del hecho digamos ¿no? que no terminaba de meterme y logré meterme a partir de leer un fin de semana previo el libro de Oswaldo Bazán historia de la homosexualidad en la historia de la homosexualidad en la Argentina y eso y esa y eso también lo hice mucho con el discurso de YPF que fue bueno quizás el más recordado y cuando uno entra en Youtube que es el que mayor cantidad de visitas y repeticiones tiene el discurso por el tema pero porque también era que claro digamos ¿no? uno venía con tan buenos discursos que siempre la vara estaba más alta digamos ¿no? entonces en ese discurso había que especialmente preocuparse como para tratar de hacer un muy buen hacer un muy buen discurso ¿no? y en ese y me acuerdo que eso fue la sesión de YPF empezó un 3 de mayo y duró dos días 3 y 4 de mayo el fin de semana anterior era el 1 de mayo era un fin de semana largo y yo acá en Rosario lo utilicé muchísimo como para preparar ese ese discurso y ahí encontré la referencia de Lázaro Cárdenas y me acuerdo que utilicé lo de Lázaro Cárdenas porque la oposición nos decía bueno ¿por qué ahora? digamos ¿no? y Lázaro Cárdenas lo tardó cuatro años en nacionalizar y los radicales también digamos ¿no? porque a Irigoyen por ejemplo a Irigoyen no lo nombramos Coni titular de YPF lo nombran bien digamos ¿no? entonces fueron después de seis años de gobierno en su segundo gobierno en donde toman una decisión de en donde toman una decisión de esas de esas características digamos ¿no? el el libro quedó estructurado de esa manera digamos habría que si yo tengo que dar un consejo para que lo lean digo agarren cada capítulo lean primero la versión taquigráfica del discurso y después la y después el relato de la coyuntura y del momento digamos así armamos los discursos así armamos el libro en realidad yo miraba me reencontraba con el con con ese discurso mirándolo por 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 YouTube o por alguno por el canal de la Cámara de Diputados y después con un diálogo con un grupo de colaboradores terminábamos armando lo que es la primera parte de cada uno de los capítulos que es una descripción de cómo estaban funcionando y se posicionaban los distintos actores políticos o los distintos actores sociales los aspectos mismos de la de la sesión singularidad de la sesión y también momentos momentos propios del discurso de cómo se fue cómo se fue conformando cómo se fue conformando el discurso están las principales leyes que se trataron están algunas que quizás algunas hacían referencia a Rodolfo recién que fue ese debate de la ley de facultades delegadas que hoy sería un debate inentendible porque ya no existen más las facultades delegadas pero era un debate especial en ese en ese momento porque fue la primera sesión después de las elecciones del 2009 y como el tema de las facultades delegadas estaba todo pegado digamos el conflicto con el campo las elecciones del 2009 y como dentro de las facultades delegadas estaba el código aduanero entonces se presumía que si se le quitaban esa delegación de facultades al poder ejecutivo se caían todas las retenciones cosa que no hubiese sido así digamos pero se había generado un clima como el de la 125 ¿no? y ese discurso que yo di es el discurso al cual yo hago referencia cuando cuando digo en el discurso de YPF con aplauso o con huevazo porque hice todo el discurso con todas las barras porque habían llenado de barras de productores agropecuarios insultándome desde el principio hasta el fin digamos primero lo habían insultado a Alejandro digamos que había hablado antes que yo y en ese momento era diputado mi hermano que él les contestaba digamos ya sé que no nos quieren pero déjenme hablar digamos una cosa así pero fue ese discurso y yo me acuerdo que estaba Delfina además de ellos dos yo tengo dos hijos más y estaba Delfina en la barra en el palco y tenía una cara de angustia porque bueno me decían todas las cosas que dicen ellos digamos al momento al momento de insultar pero yo ahí ese discurso yo lo reivindico por eso porque mostramos fortaleza en un momento de debilidad digamos esto que Juan decía es cierto que Néstor y Cristina nos dieron un gran ejemplo de cómo se tiene que conducir en la adversidad y en esos momentos el Parlamento y el Congreso fue una fuente de poder porque fue el lugar en donde pudimos empezar a demostrar esa fortaleza entonces era la primera votación ganamos la votación yo es la primera vez que utilicé en ese momento la lógica política versus corporaciones aparece claramente en el en el discurso y como forma de no de no de chicanearlos pero sí como forma de condicionarlos a los opositores le digo espero que nos acompañen cuando en este Congreso debatamos una nueva ley de radiodifusión digamos que todo el mundo pensó que yo estaba anunciando que la Presidente iba a enviar la modificación de la ley de medios yo no tenía la más mínima idea digamos de que eso iba a ser así aunque después posteriormente fue así no me había dicho absolutamente nada ni nadie me había me había informado sobre 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 ese hecho digamos pero pero sí fue un discurso singular digamos el discurso más la sesión más linda que me tocó participar fue la ley de matrimonio veritario el capítulo sobre la ley de matrimonio veritario se llama se llama así le pusimos le puse un acto de belleza parlamentaria creo que salimos con es una una sesión linda fue un 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 momento de 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 para describirlo con esa con esa palabra la sesión más tensionante sin duda fue la 125 por el por lo que venía de los cuatro meses previos los los cuatro meses previos de debate dos semanas de muchísima intensidad en la cámara en la cámara en la cámara de diputados es cierto que no dormí toda la noche y cuando me fui a dormir al despacho la encontré a Norma que estaba durmiendo en mi despacho que era asesor así que no pude tampoco ocupar ocupar ese ocupar ese ese despacho pero bueno tampoco lo hubiese podido haber haber hecho en ese en ese debate yo rompo la regla de cerrar el debate hablo el viernes antes de que empiece la noche y que no se me venga la noche a mí como presidente de bloque porque tenía que anunciar que íbamos a introducirle modificaciones a ese despacho para garantizar una cantidad de votos que todavía estaban ahí en el medio y que nos fueron los votos que nos permitieron ganar que nos permitieron ganar la ganar la votación y por eso hice ese discurso en ese momento nunca lo había vuelto a ver al discurso sobre la 125 en general veo muchas veces los discursos y el de la 125 no lo había vuelto a ver y lo volví a ver en este para para el libro siempre me había quedado la idea que no había sido un buen discurso y ahora cuando lo vi dije bueno tan mal no estuvo digamos el discurso en ese momento y en esa y en esa y en esa coyuntura pero tenía que ver con esa esa fue la única sesión que yo tuve en algún momento incertidumbre sobre el resultado porque en algún momento llegué a no sabía si los que me decían que nos iban a votar finalmente nos iban a terminar votando la presión era enorme no solamente sobre los diputados sino en los diputados del interior sobre las familias y sobre sobre esta cosa que Cobos dijo le pregunté a mi hija bueno era una cosa que estaba dando vuelta en el ambiente sobre todo para quienes habíamos tomado la decisión de la decisión de votar la decisión de votar afirmativa la decisión de votar afirmativamente la noche jugó a favor nuestro sobre todo haber transcurrido toda la noche y tener cuatro horas más de debate a la mañana pudimos consolidar un voto más y una abstención en esa mañana de sábado y también en eso en eso también había que tirarlo y en algún momento tomar la decisión bueno llegamos a este horario y se vota la oposición intentó pasar la sesión a un cuarto a un cuarto intermedio nosotros dijimos dijimos que no digamos no porque la verdad que si no no votábamos en ese momento en ese momento se complicaba todo me tocó ser presidente del bloque en distintos momentos un momento con relativa tranquilidad que fue entre el 2005 y el 2007 mejor para mí porque fue mi momento de mayor aprendizaje fue cuando yo recién llegaba como como presidente del bloque en ese momento no hubo muchas leyes extensionantes hubo solamente dos la reforma de la ley de administración financiera y la reforma de la ley de la magistratura en general esto que decía Juan recién nosotros siempre sacamos las leyes estructurales que modificaron la Argentina con mucho mayor nivel de consenso de lo que el menemismo hizo en el sentido contrario digamos la ley de privatización del sistema jubilatorio tuvo 127 votos a favor es decir tuvo menos votos que la mitad más un es decir que si los que votaron en contra se levantaban y dejaban sin cuervo no había ley esto también es lo que digo de a esos años de de que lo digo en el capítulo preliminar había una especie de pacto implícito pero que no era solamente por por la rapidez de de la votación y por el discurso por el discurso de los opositores también había un pacto implícito porque muchas veces los oficialismos hacían votar leyes vergonzantes entonces quedaba planteado planteado en esos términos digamos y nosotros no solamente ganamos las votaciones sino que nos preocupamos en ganarlas en ganar argumentativamente es totalmente cierto lo que digo mi entorno era era la cámara de diputados y y y ese entorno me devolvía dos cosas de los opositores silencio cuanto más silencio yo lograba en 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 el bloque opositor era porque mejor estaba haciendo el discurso porque más respeto generaba digamos salvo cuando los los insultaba o les hacía una chicana entonces entonces todo me gritaba y entonces se perdía eso digamos pero y también el el aplauso o la cara de los propios compañeros de bloque digamos uno habla sobre todo cuando es presidente de bloque para que los compañeros de tu bloque salgan convencidos más convencidos de la ley que están votando porque si vos tenés el bloque comprometido y el bloque convencido no lo tenés para esa sesión no solamente lo tenés para esa sesión sino que lo preparás para la sesión que viene entonces el discurso estaba fundamentalmente destinado a que los compañeros salgan contentos porque habían obtenido la votación pero también con mística y con ganas y con con alegría del resultado que se había del resultado que se había obtenido después en el tiempo yo empecé a registrar que los discursos también eran seguidos por muchos militantes y eso también es un motivo de muchísimo orgullo recorrer cualquier lugar del país y que te diga un compañero militante yo me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana a escuchar el discurso hubo otros que ayer me decía uno en Santa Fe me dice yo llegué hasta ponerme el despertador para escuchar un discurso lo cual ya me pareció casi una exageración digamos en ese marco pero sí eso es un motivo también eso me entusiasmó al momento de imaginar el libro porque vi que podía ser un insumo militante para muchísimos compañeros y para muchísimas y para muchísimas y para muchísimas compañeras digamos el otro discurso que la otra ley que no cerré fue no fue ley digamos la otra sesión en donde no fui el último orador fue la sesión en donde homenajeamos a Néstor porque ahí empecé hablando yo habíamos acordado eso parecía bastante poco relevante que sea un opositor el que inicie el que inicie la sesión digamos y ese fue un discurso difícil porque había que encontrar los tonos yo sabía que era un momento singular relevante sin ninguna duda y no quería que que me embargue la emoción y que no pudiese decir lo que quería decir pero tampoco quería ser impermeable a los sentimientos y que los sentimientos también se pudiesen se pudiesen transmitir ¿no? el Horacio González hace una referencia a ese con un elogio mesurado pero si tiene una singularidad ese elogio que hace Horacio cuando me incluye en una lista larga de oradores ¿no? de oradores parlamentarios Moses Levenson Alfredo Palacios Lisandro de la Torre Avellaneda Germán Abdala Arturo Sampay salvo Sampay y yo en esa lista todo lo demás tomaron relevancia como parlamentarios opositores y eso habla de la jerarquía del proyecto político digamos ¿no? porque bueno en el caso de la Torre denunciando o en lo mismo de Alfredo Palacios que toman relevancia en un determinado momento en el Parlamento fundamentalmente desde el lugar de opositores y de la denuncia y acá desde el lugar de argumentar en defensa de ¿no? en defensa de iniciativas y estando y estando y estando en el gobierno digamos ¿no? lo cual me parece que habla que habla también con muchísimo muy bien de del proyecto que que en el cual participamos y del proyecto de las leyes que nos tocó que me tocó defender yo lo digo con con realidad digamos ¿no? defendí cada una de las leyes con muchísima convicción que esa convicción a veces sea trasladable al conjunto y que lo convenza a todos bueno es una cosa que a vos te haya convencido alguna sí otra no ya es otra digamos ¿no? pero pero yo lo hice siempre con 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 mucha con mucha con mucha convicción digamos ¿no? también teniendo plena conciencia ¿no? de lo que es el el hecho parlamentario ¿no? bueno el Tigre fue diputado nacional en un momento difícil de la Argentina y esa es una cosa que siempre la charlábamos con con Miguel Pichetto y Miguel que me acompañó en la presentación en Buenos Aires en el Salón Azul del Senado recordaba eso cuando argumentaba de lo que significaba el bloque oficialista y y la caída de la Rúa eh se acentúa claramente cuando después de reunirse con los presidentes de los bloques parlamentarios maestro sale a decir después de esa reunión de que no había alternativas eh entonces eh el presidente del bloque oficialista tiene un nivel de responsabilidad y a nosotros nos tocó durante todo este tiempo de responsabilidad y de sostener claramente las políticas y también de ver qué es lo que hay que analizar en un determinado momento y en un determinado lugar digamos ¿no? y y tratar de de verla de de ese tipo de cuestiones tratar de de ponerla de ponerla de ponerla claramente en su lugar ¿no? eh utilicé pocas veces citas el que más citas me dio fue Scalabrini ¿no? una me la trajo Silvia Saavedra sobre con la cual cerré la ley de medios esta que me parece maravillosa digamos ¿no? por desde el punto de vista parlamentario ¿no? esto de lo que no se legisla explícitamente al favor del más débil queda implícitamente legislado a favor del más fuerte digamos ¿no? es de una simpleza y de una claridad notable digamos ¿no? y otra la utilicé en la en la en la ley de la red de recuperación de YPF en donde Scalabrini hablando de los gobiernos nacionales y populares dice los gobiernos de esta característica nunca eligen lugares cómodos para gobernar eh pero lo que siempre tienen que tratar es de seguir avanzando y de ir para adelante y no ser como el agua de estanque ¿no? porque el agua de estanque se pudre eh hablando de los procesos de los procesos evolutivos y y con esa con esa frase me pasó algo similar el año pasado digamos ¿no? exactamente para esta misma fecha yo era recién estaba como ministro de defensa voy al instituto geográfico nacional termina el acto de 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 aniversario del instituto geográfico y se me acerca una trabajadora y me dice dice yo todos los todas las semanas pongo una frase en en mi oficina dice distintas dice porque me gusta y porque bueno siempre dejan algo siempre para los que trabajamos en la oficina y esta semana puse una frase suya y le digo ¿qué pusiste de la frase mía? esa del agua de estanque le digo pero no es mía de Escalarín Ortiz y va bueno pero yo se la juxte a usted así que entonces eh eso también eh es un un motivo de 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 las cosas que pasaron alrededor de cada uno alrededor de cada uno de los discursos ¿no? disfruté muchísimo de todos esos años en el en esos siete años y medios en el parlamento como como presidente del bloque sentí que estaba ante una responsabilidad importante no mirada en términos históricos nunca se me ocurrió eh irme tan tan atrás en la historia para para comparar o para o para poner tomar dimensión pero si siempre eh sentí que era una responsabilidad importante y si siempre tuve la la enorme convicción de trabajar para que esa responsabilidad no me quedase grande digamos ¿no? que era el desafío de llegar de aconsejar a presidente de bloque digamos ¿no? era ese era claramente ese ese desafío ¿no? eh y sin duda que los momentos me permitieron eh llegar a a este a este libro ¿no? no hubiese sido posible escribir este libro si no hubiesen existido estas leyes y no hubiesen existido estas leyes si no hubiese existido este proyecto político que permanentemente generaba este tipo de transformaciones ¿no? hubo un antes y después en el congreso con la 125 eh después de la también hubo un antes y un después para mi vida política ¿no? esto es innegable eh para bien y para no también vamos a decirlo de alguna manera porque fue un hecho que me marcó claramente eh mi figura no solamente se nacionalizó yo ya había sido candidato a gobernador en la primaria del 2007 pero sin duda que se nacionalizó después de con todo el debate de la 125 y sin duda que fue un hecho fundacional para el kirchnerismo que hoy conocemos esto es así los jóvenes que hoy militan en el kirchnerismo muchísimo de ellos se tomaron la decisión de 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 volcarse a la vida política y a la militancia a partir de lo que fue de lo que fue el debate de la 125 esto sin duda que es así y eso a mí me marcó claramente bueno y como lo pueden haber podido escuchar marcó también a nuestra familia digamos porque ese hecho fue un hecho canallesco digamos porque te agredan en el congreso en la calle estando vos solo pero que vayan a tu casa digamos un domingo a la mañana sabiendo lo que iban a poder encontrar porque no iban a encontrar el perro y el gato digamos sabiendo que vos estabas ahí con tu familia con tus hijos es un hecho de mucha muy canallesco no fueron una sola vez fueron en otra en otra oportunidad más y eso cuando van buscan lograr buscan el objetivo este digamos porque de alguna manera si había a alguien que no si se sabía que había alguien que no iban a intimidar era a mí digamos uno ya estaba curtido y ya tomó una decisión pero si donde te pueden generar eso sobra es en la estructura familiar digamos porque nadie puede obligar a su familia a tener la misma situación y la misma convicción y la misma fortaleza que uno tiene en términos individuales entonces en realidad es un acto de muchísima de de muy canalla digamos yo me acuerdo que al vicepresidente de la sociedad rural te acordás a los que fue ese día al poco tiempo de haber ido ese volvió a ir a mi casa solo con con otro con otro productor más fue el mismo día que que lo habían puesto a Leangeli preso te acordás que bueno que se armó un corte de ruta ahí en en Villa Constitución y demás y yo le abrí la puerta a mi casa y mi mujer se lo puso y Raquel me decía como podés y bueno pero en realidad con el tiempo a mi con la 125 me estuve con distintos momentos digamos a veces critiqué mucho a veces me reconcilié pero con el tiempo con esa con con esa situación cada vez que la recuerdo cada vez me da un poquito más de bronca digamos a ver porque más allá de de todo lo posterior y de hecho después de ese hecho lo recibí en el bloque de diputados y y y bueno todo lo que pasó alrededor de de ese de ese debate digamos también me acuerdo de otra cosa cuando después después de la 125 yo tuve tuvimos tuvimos la elección en el 2009 que nos dejaron absolutamente solo el peronismo santafesino digamos en 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 esa elección digamos estaban todos con reutem menos nosotros como suele suceder en muchas oportunidades y me acuerdo que la federación agraria hacía invitaba a los a los a los distintos candidatos a ir a la federación agraria a exponer su plataforma sobre el campo y obviamente bueno acá era Justinian y Reutemann y yo digamos no más o menos la campaña obviamente nos invitaban a nosotros y Germán negociaba con Barleta me parece con Barchetta con Barchetta y que vamos y nos vamos nosotros mismos teníamos una discusión veníamos de de esa de esa campaña de de que nos agregan en Reconquista que nos agregan en Venado Tuerto en Laguna Paiva que no pudimos hacer el acto en San Genaro porque teníamos todas las rutas cortadas antes de llegar bueno todo ese tipo de cuestiones y nos hacían esa invitación entonces en algún momento Germán le pregunta a Barchetta le dice bueno pero están garantizadas las condiciones de seguridad física para Agustín si Agustín va a la sede de la federación agraria ah eso no lo podemos garantizar nosotros esa fue la respuesta de alguien que hoy es diputado que no votó la comisión digamos es diputado nacional digamos entonces fueron momentos de de muchísima de muchísima de muchísimas cosas y que se atravesaron durante durante todos durante todos estos años digamos no el yo creo que que lo que que permitió generar todo esto también fue esto que dije en algún momento que lo vuelvo lo vuelvo a destacar desde otro lugar nadie puede ser buen presidente de un bloque si no tiene un buen bloque digamos no la 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 actividad del presidente del bloque es la resultante de un trabajo colectivo y a mí en muchísimas oportunidades en los propios discursos digamos no me han los propios compañeros presidente del bloque me han logrado me han acercado me han acercado temas me han acercado sugerencias me han acercado palabras me han acercado elementos que me permitieron conformar el discurso digamos y sobre todo el sacarte una responsabilidad digamos porque vos podés ser presidente del bloque pero si no tenés si una cosa es hacer un discurso sabiendo que tenés el número garantizado y otra cosa es hacer un discurso sabiendo que no sabés qué número tenés digamos y eso te lo garantiza fundamentalmente quién es tu propio bloque digamos porque las mayorías por más que las vayas consiguiendo con aliados las vas consiguiendo fundamentalmente con él con tu propio bloque cuando tu propia fuerza está convencida y está sostenida y está y está con buen clima y cuando vos en la reunión previa del bloque le ves la cara a los compañeros y bueno ahí tenés que darte cuenta de cómo está tu fuerza tu fuerza y eso quizás en la 125 fue lo que nos llevó a tomar la decisión de cambiar de introducirle modificaciones más al despacho porque yo veía que la cara no era una cara que me transmitiese tranquilidad a mí como tranquilidad a mí como como presidente así que bueno esto es más o menos el libro la verdad que que lo pueden leer por el capítulo que les interese porque en realidad cada capítulo está escindido del anterior digamos cada capítulo tiene muchísima muchísima independencia porque cada una de las leyes fueron temas temas independientes y refleja sin duda quizás un pedacito de la historia reflejan también un compromiso como como militante y también para esta provincia que gracias a su votación me votó dos veces como como diputado nacional también es la una especie de rendición de cuenta digamos yo fui siete años y medio de presidente del bloque y acá está lo que hemos hecho muchas gracias a todos los presentes por favor que se acerquen al escenario para firmar los ejemplares que puedan tener del libro el ministro de defensa firmará por supuesto los ejemplares a todos y a cada una de las leyes que no tienen un artesano que no tienen ser que no hay idos que no hay de las leyes que no hay y que no hay